Ay no, marica, la diva se anda diciendo que la da, que yo no sé qué, toda la vida diciendo eso Y yo lo invité a grabar un video y nada Entonces yo lo voy a llamar porque da rabia que sean tan incumplidos Ay no, ¿cuándo piensas llegar? Hola, chama, marica, ya va No, marica, pero te estoy esperando desde hace rato, ya tengo todo listo para grabar Lo entendí, la de horrible, marica, chama, marica, chama, ilusa ¿Y tú crees que eso es una respuesta, marica, llega ya? ¿Sabes qué? Mándame una nota de voz para yo saber al menos dónde vas llegando, dónde estás Ay no, chao ¿Hasta cuándo ni siquiera es capaz de contestar un pinche mensaje? Epa, la loca Ah, ya llegué, ábreme la puerta ¡Marica, llegó la diva hasta! No sé Hola, chama, las de horrible Marica, es la madre, es la madre Marica, no puedo creer que esto es mi canal Marica, estás arrechísima Vas a siempre, tiene que brillar Diva y lusa Marica, ya va, espera que no puedo respirar Es que yo no sé si llorar o reír o... Marica, yo no sé qué va, ay no sé qué quiero hacer Yo no puedo creer que tú estés en mi canal, no sabes Tú sabes todo lo que yo te amo, marica Ay, gracias, chama Marica, ya va, marica, chama Y pelando la teta Marica, pacto de perras Total Yo no sabía que tú eras tan alto Yo me acuerdo que yo te vi el año pasado Pero hasta ahí no estabas tan alto, chica Ay, chama, los beneficios de la leche Y por allá arriba no te hace mucho frío No sé La que me quema La enana La chichón de piso No entendí, la de horrible Bueno, divasa, ahora vamos a hacer mi salud y yo te lo tengo que enseñar Yo tengo que decir como, hola, bebé, yo soy Cata Ajá, yo aprendo rápido Entonces tú tienes que decir, yo soy la divasa Total Bueno, ajá Hola, bebés, yo soy Cata Y yo la divasa Arrecha En el día de hoy, como ya pueden ver que estoy con la divasa Voy a estar haciendo preguntas picantes, marica Vamos a hacer prender fuego en este canal Porque voy a estarle haciendo unas preguntas incómodas a la divasa Sé que muchos de ustedes tienen muchas dudas acerca de la divasa Y bueno, en este canal vamos a solucionárselas todas Marica, chama, marica, chama La de horrible Listo, entonces tú vas a decir Ay no, marica, tú me vas a... Ay no, marica, pero que la pregunta no sea tan... Porque la que me quema La de horrible Ay, marica, estás botando muchas carchas Me estás regando el piso, loca Ay, marica Usted invita una diva para esta casa Y una diva, botas carchas Y lusa Marica, chama, marica, chama No me toca barrer, floca ¿Es de verdad? No Ya comió el cuento Ahora sí, empecemos con este video Marica, ustedes saben que el idioma divasa a uno se le va pegando Yo no tengo acento fijo Yo, yo, yo... Hoy soy venezolana por tu culpa Lo quemada, mi amor Quemada Venezolana se nace No se hace Arrecha Ahora sí, divasa Divasa María Empecemos con la primera pregunta Marica, esto es algo que yo sé que muchas personas quieren saber Porque lo hemos visto al final de tu roast Ese famosísimo hombre con estos lentes así todos elegantos Ustedes saben cómo es ese meme Bueno, todos sabemos que ese es Andrés Aarón El famosísimo Andrés Aarón Bueno ¿Qué hay entre tú y él? No sé La que quieres saber Bueno, Marisca O sea, yo y Aarón El Aarón Yo y el Aarón O sea, ahí hay algo como que Ajá, como que la metedera Marisca, es que yo no entendí Porque a uno le gusta la guachafita A uno le encanta la guachafita A uno le encanta la metedera A uno le encanta la sazón A uno le encanta toda esa mierda La de horrible Perra Perra no, mami Perrísima La de horrible Marisca, chama, marisca, chama Bueno, Marisca Todos tus fans como que tenemos una duda Yo sé que eso es como muy íntimo Pero te estamos haciendo preguntas Y en coma Y bueno, tú sabes Pero bueno ¿Tú a qué le metes? O sea, tú misma Tú misma has dicho, chica Que a ti no te gustan No te sirven pasivas Entonces No, si la loca La que quiere saber a qué uno le mete Todo el mundo quiere saber No sé Si supiera La cizaña A ella le encanta la cizaña, chama Perdón Pasiva ¿Y tú qué eres? Pues yo todavía Y mucha gente tiene la misma confusión ¿Tú eres chico o chica? Bueno Lo que pasa es que La chico Entonces uno se queda como No entiendo Pero que no es la chico Porque yo soy Yo me declaro chico Pero es la chico, marisca O sea, la chico La chico Ok, como tú Marisca, 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 chama La de horrible Que a mí me da intriga esto La verdad Yo dije Yo tengo que preguntarle esto Porque es que yo quiero saber Si algún día yo tengo oportunidad No me tira la loca Yo sé que no la tengo Pero bueno ¿Algún día has estado con una mujer? Bueno, marisca Usted sabe que yo Yo a veces le meto al lesbianismo No, 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 no Pero después la que se va para el infierno Pero no A veces ustedes saben La lesbiana tal Arrecha Ahora, espera Esta pregunta está Como tú dirías Arrechísima Utilizan mucho el cortador de ensalada El famoso Sip, no, no Sí, marisca La que me pregunta Chamas, estamos haciendo una ensalada Chamas, estamos haciendo una ensalada Porque de verdad no la damos O sea, ya estamos gordas Tu cortador de ensalada, por favor Marica, esto está vibrando Ay, no, y qué Marica, porque el cortador de ensaladas está vibrando Me dio miedo, esto se va a incendiar Ay, mira, tiene vida propia Bueno, dilo, pues Y ya lo voy a pintar toda la vida A mi toque, yo y la Jose La usamos casi siempre, pero para cortar ensaladas Y ustedes saben, a veces no es para cortar ensaladas Bueno, marica Tú que sabes mucho de esto y toda la vaina Pero bueno, te voy a quemar Porque si Grander te da un macho No, y qué marica Grander, te lo quita Arrecha Y tú, tú como que mucho Andrés Aarón Que Alex, que yo no sé qué Juan tú más con un poco de gente ahí Pero bueno, y Elías No, mi amor Yo superé esa gente Esa gente murió para mí Este es el 2018 Y este es el 2016 Actualízate hija Haz el paso No tengas miedo Ya esa gente murió Vamos a poner un poquito sentimental Porque la verdad Yo estoy feliz por ti O sea, para mí es muy importante Que tú hayas llegado a esa meta Porque bueno, tú sabes que uno se pone cursi Y yo te veo desde, bueno, hace mucho Pero, ¿cómo se siente haber llegado a los 7 millones? O sea, marica Yo a veces me pongo sentimental Porque, o sea, las 7, marica Primera era la millón Las 5, después las 6, marica Y ya eres millonaria Las 7 millones, marica O sea, es mucha gente que me está viendo, marica ¿Me entiendes, marica? O sea, las 7, marica Las 7, las 7, marica Yo no puedo estar más feliz por ti O sea, aparte tú has formado como una tendencia Como tu propio idioma Como tu cultura Está la cultura de Ibaza Bueno, ha sido mucho para mí Porque, o sea, uno como que La que pasa pena Pero la que no pasa pena Como la que gana plata Y la que no gana plata O sea La gana Montana por internet Ajá, marica Algo así como que Un hechizo, una vaina ¿Me entiendes? La que entiende Después apareciste en la revista Tu Colombia Sí, mami, aquí la tengo Siempre la llevo conmigo, tú sabes Para restregarse a las perras Marica, ni la Biblia llevo Quemada, mi amor Y por último Porque no podemos alargar tu tiempo Porque, marica, tú sabes Que tú siempre estás solicitada Que los machos Que grande Que las reuniones Pero tú sabes Tú eres una chica de producción, marica Arrecha Marica chama, marica chama Yo sé que yo soy diva Porque a mí todo el mundo me lo dice Marica, mis catfers Me mantienen diciendo No, marica, esto le digo Es que yo no sé qué Que yo no sé cuánto Y bueno, uno come y cuento, pues Pero Yo sé que yo lo soy Pero ¿Qué me falta para ser una divasa? Como tú Marica Ser una divasa no es fácil Usted ve así Pero ser una divasa no es fácil Y aparte, tú sabes Que divasa solo hay una Y esa soy yo No soy perra ni soy gata Soy divasa Y eso te mata Ridícula Echo Bueno, marica Tú sabes que una divasa Siempre tiene que brillar Una divasa siempre Siempre tiene que hablar con su lente Huela siempre brillante Y el maquillaje No te puede faltar El maquillaje Usted no puede salir a la calle Sin el maquillaje No, marica Burla Usted va a ser la burla, marica La burla Y listo Vas a ser diva Como yo Pero para eso te falta mucho, mi amor Bueno, y es aquí Allá va, marica La loca, marica Yo tengo que finalizar el video Y tengo que finalizarlo Divas Así que dame un break Para yo arreglarme Quítate Y luz Ay, chavo Usted sabe que para ser diva Divasa Solo hay una Arrecha No, si la dormida, marica Ven, te vamos a finalizar el video Tengo que ir a atender al Andrés Bueno, y hasta aquí hemos dejado el video Ya le preguntamos muchas cosas Que querían saber de la divasa Porque, marica Todo el mundo quiere saber de ti Tú últimamente la estás dando horrible Arrecha Marica, chava Marica, chava Entonces, espero que les haya gustado mucho Él me opacó horrible en el video Porque yo siempre era la diva del canal Y bueno, llegó él Porque la única diva Soy yo Total, marica Yo estoy consciente de eso Bueno, ¿saben qué pueden encontrar? La divasa Nada, la divasa es la mejor Sigan a la divasa Arroba la divasa Marica, chava, marica, chava Nuestras redes sociales nos pueden encontrar como ArrobaCatarinaFG1 de la mayoría Pero se las estaré dejando por aquí en la pantalla Y en la cajita de abajo Y a ti Como Vizquera En todas las redes sociales Que te puedan imaginar No olviden de suscribirse en este canal Porque este canal La da, marica Esta cámara La da Marica, si ya lo dices Porque de verdad, la da ¿Qué haces ahí? No te has suscrito, loca Uy, no estás perdiendo tu tiempo horrible Ay, no, vámonos Chava No olviden de activar su campanita de notificaciones Para que así Ustedes sean saludados En un próximo video Los saludos de este video son para Victoria Raya al piso Rizo Aranda Alexandra 27 Besos Y para Esteban FT Ali Besos, babies Y si quieren seguir viendo a la divasa O sea, ¿quién se quiere perder a la divasa? Marica, yo no me la pierdo Ay, nadie, mi amor Pueden ver mi otro video Hablando con mamá, marica Y que la mamá Como que la mamá está de moda Como que la mamá la está dando Entonces yo agarré Y llamé a momo, marica Entonces el link se lo vamos a dejar Ahí abajo en la descripción Arrecha Solo ven y a ver las más divas Como yo Bueno Y chao, mis amores de melocotón Marica, tenías que decir una fruta loca Creo que Ay, no, hija Este saludo no la da Sígueme Obviamente que te vas a suscribir Obviamente que le vas a dar me gusta Y obviamente que vas a comentar Besos La limpa se despide Suscríbete Mamá .